Para mi proyecto de arte, estoy haciendo el movimiento de neoclasicismo. Neoclasicismo comenzó en el siglo XVIII y continuó hasta el siglo XXI. Hoy en día se utiliza en esculturas. Jacques Louis David nació en el siglo XVII en el francés. Cuando era niño, su papá murió en combate y su mamá dejó él con su tío. Él estuvo enfermo con un tumor en su cara. Por eso él siempre dibujó. Esta pintura famosa se llama Napoleon cruzando las montañas de Alpes. El estilo de esta pintura es neoclasicismo. En el primer plano, David pintó Napoleón Bonaparte sentado en su caballo para mostrar lo fuerte él es. Las figuras en el fondo son los combatientes de Napoleón corriendo hasta las montañas. Los colores en esta pintura son oscuros pero muy vivos. Los colores él usando como rojo representan una pintura fuerte. El sentimiento de la pintura es muy fuerte. Los temas de la pintura son victoria y fuerza. Para mí la obra de arte son hermosa y muy sofisticada.